El pensamiento en la palabra de Dios Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo número 30. Hechos, capítulo 17, versículo 30, contiene un maravilloso pensamiento del apóstol Pablo. Hechos 17, 30, dice la Biblia, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la presencia de los ángeles, gracias por la presencia y la bendición de su Espíritu Santo. Gracias Señor por su presencia bendita. Ahora Padre amado, pedimos su bendición sobre los amigos y amigas que nos acompañan, sobre los hermanos y hermanas presentes, pero también Dios. Queremos que derrame bendiciones abundantes sobre aquellos y aquellas que nos siguen, en cualquier lugar del mundo, a través de la radio, la internet o la televisión. Y ahora Padre amado, permita que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos los dichos de un hombre Señor, pero sí la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos Señor, en el nombre de Jesús. Amén Señor. La serie Transformados por su Espíritu, hemos dicho, tiene como centro la palabra arrepentimiento. Hemos dicho en ocasiones anteriores que la palabra arrepentimiento significa cambio de la mente. Cuando hay un cambio de la mente, hay un cambio de la vida. Estamos trabajando con la experiencia del apóstol Pablo. Cuando Pablo se dirigía para Damasco, el Señor Jesús se encontró con Pablo, y entonces Pablo fue alcanzado por el poder del Espíritu de Dios. En su encuentro con Jesús, algo ocurrió en la vida de Pablo. Hubo un cambio, hubo una transformación, y ese encuentro con Jesús constituye la médula, el centro de la teología de Pablo. Pablo no solamente presenta un concepto acerca de Jesús, sino que Pablo nos presenta su experiencia con Jesús. Es por esa razón que necesitamos comprender algunas frases de Pablo. Por ejemplo, el eje de toda la teología de Pablo es la frase, en Cristo, él dice, de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna condenación hay para los que, ¿qué cosa? Los que están en Cristo. Toda persona que vive en Cristo, toda persona que tiene un encuentro con Cristo, toda persona arrepentida por ese encuentro, entonces alcanza salvación y vida eterna. Al estudiar a Pablo, su experiencia y su teología, debemos entonces comprender, ¿qué cosa es el Evangelio por revelación? ¿Y qué cosa es el Evangelio por tradición doctrinal? ¿De dónde recibió Pablo el Evangelio por revelación? ¿Y quiénes le pasaron a Pablo el Evangelio como tradición doctrinal? Vamos al libro de Gálatas, capítulo número 1, versículo 12, y mire cómo Pablo expresa este maravilloso regalo, esta maravillosa experiencia del Evangelio por revelación. Gálatas, capítulo 1, versículo número 12, dice el apóstol, No, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación, ¿de quién dice Pablo? De Jesucristo. Este Evangelio por revelación constituye la razón de ser de mi vida. Este Evangelio por revelación decide, define quién soy y qué ha pasado en mi vida. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3, el apóstol Pablo nos dice, ¿qué recibió al visitar Jerusalén cuando habló con Pedro y habló con Jacobo? Vamos rapidito. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3, dice, Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, etc., etc., etc. Entonces, debemos entender para Pablo qué cosa es el Evangelio por revelación y qué cosa es el Evangelio por tradición doctrinal. Hoy nos quedaremos solamente para trabajar con el Evangelio por revelación. Cuando usted entiende el Evangelio por revelación, comprende qué pasó en la vida de Pablo. No solamente qué enseña Pablo. El poder del apóstol Pablo radica no solo en su teología, sino en la experiencia que él tuvo con la persona de Jesús. Cuando usted conoce a Jesús, cuando usted se relaciona con Jesús, cuando usted ha estado con Él, hay un poder que no es humano, que trabaja y obra en usted para beneficio de los demás. Pablo se presentó después que se encontró con Jesús. Hemos dicho que, número uno, Pablo como perseguidor comprendía que debía acabar con los cristianos, acabar con ese grupo que estaba amenazando la tradición de sus padres. Rumbo a Damasco, con eso en mente, venía para acabar con la Iglesia. Los hermanos de Damasco estaban asustados, estaban llenos de temor, porque Pablo venía con toda la ferocidad de un lobo a acabar con las ovejas. Camino a Damasco, Cristo se intercepta a Pablo, lo tumba del caballo y entonces le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí está la clave del Evangelio por revelación. ¿Por qué me persigues? Jesús se identifica delante de Pablo como que Pablo está persiguiéndole a él mismo, porque el que toca a uno de los hijos del Señor, está tocando al mismo Señor. Esta experiencia de Pablo con Jesús hizo que en él naciera entonces una nueva expectativa, una nueva visión, una nueva comprensión de lo que es y de quién es Dios. Ahora Pablo está hablando con aquel que es Dios y que se hizo hombre. No es solamente un concepto teológico, no es un concepto doctrinal, sino una experiencia de vida que engendra vida en un perseguidor y un hombre como Pablo, tan decidido, tan dedicado, hace un cambio, ocurre una transformación, ocurre un arrepentimiento, un cambio de la mente. El perseguidor ahora se convertirá en un perseguido. Veamos Hechos capítulo 9, vamos rapidito. Como Lucas repite la misma frase tres veces, Hechos capítulo 9, versículos 4 y 5. Lucas repite la misma frase, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo se identifica como el dueño, el Señor, el amo. Cristo identifica a la iglesia como parte de él mismo, como parte de su cuerpo. Hechos capítulo 9, versículos 4 y 5. Y cayendo en tierra yo una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La misma frase se repite en el capítulo 22, versículos 7 y 8. Y en el capítulo 26, versículos 14 y 15. ¿Por qué me persigues? En el Evangelio por revelación, Pablo descubre lo que él llama más tarde, personalidad corporizada. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, la Biblia dice, Porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Personalidad corporizada. Una persona que representa a muchos. Los que están perdidos están en Adán, pero los que alcanzan salvación y vida eterna están en Cristo Jesús. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. Pablo establece entonces que usted está o en Adán o usted está en Cristo. Por eso, cuando Cristo se despide, cuando se va de la tierra, San Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, comenzando este discurso de estos tres capítulos, sabiendo que se está despidiendo, sabiendo que su partida es cerca, empieza este maravilloso discurso diciendo, San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, No se turbe vuestro corazón. ¿Qué sigue diciendo? ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os aparejaré el lugar que dice, vendré otra vez, y añade, y os tomaré, ¿cómo dice? A mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La pregunta mía es, ¿identifica a Cristo a la iglesia como parte del mismo, sí o no? Entonces, Pablo dice, no solamente somos creyentes de Cristo, sino que ahora formamos o conformamos su iglesia, el cuerpo místico de Cristo, ahora nos atrae de tal manera que nos llama a su hermano, somos los hermanos de Cristo, y Cristo se identifica tanto con nosotros, que en Efesios capítulo 12, el apóstol Pablo dice, y estamos sentados con Cristo a la diestra del Padre. Alabados en el nombre de Dios. Evangelio por revelación. Somos parte del cuerpo de Cristo. A Pablo le gusta tanto la idea, que empieza a trabajarla. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante. Miren como él dice, hablando de los dones espirituales, Pablo presenta lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 14. Leamos rapidito, por favor. Somos parte del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 14. Dice él, Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿qué dice ahora? Son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice Pablo, Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino cuánto, dice él, sino muchos. Versículo 27. Vosotros, pues, dice él, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y yo digo, alabados sea el nombre de Dios. El Evangelio por revelación. Pablo dice, Ahora yo soy parte del cuerpo de Cristo. Ahora viviré para la gloria de Cristo. Y él añade, de modo, que de aquí en adelante, solo existiré, solo viviré, para la gloria de mi Señor Cristo Jesús. Y en Galatas 2.20 dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Alabados el nombre de Dios. Las personas que entienden el Evangelio por revelación, las personas que son arrepentidas, las personas que han nacido de nuevo, las personas que son convertidas, entonces ya no viven ellos, ahora vive Cristo en ellos, y viven solamente para la gloria de Dios. Hay mucha religiosidad en el mundo cristiano, por eso no se ve más el poder de Dios. Hay demasiadas divisiones, la gente está muy enfocada en dogmas, en cosas, no, 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 un momento, enfoquémonos en el centro que es Cristo Jesús, hablemos y prediquemos acerca de Cristo Jesús, mostremos en nuestra vida, la vida de Cristo Jesús, y Pablo nos dice, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Alabados el nombre de Dios. Mi pregunta para ti, ¿te gustaría mostrar en tu vida, la gracia, la belleza, del carácter de Cristo? ¿A cuánto le gustaría eso? Alabados el nombre de Dios. Queridos y queridas, en el libro de Romanos, capítulo 12, el apóstol Pablo sigue trabajando esta idea. Romanos, capítulo 12, versículo número 4 y versículo 5. Mire que cosa linda. Romanos 12, 4 y 5. Dice el apóstol, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, los unos de los otros. Alabados el nombre de Dios. En la mente de Pablo está la idea, como ya Cristo se fue al cielo, ahora nosotros, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo, debemos reflejar la belleza y la santidad de Cristo Jesús. Y para que eso sea posible, el Santo Espíritu vino para continuar la obra de Cristo y hacer posible que esa experiencia sea una realidad en cada cristiano. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, Pablo presenta cómo es el proceso que ocurre en la persona de Cristo, en la persona que es parte del cuerpo de Cristo, en la persona que camina con Cristo. Dice Pablo, 2 Corintios 3, 18, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice ahora, somos, ¿qué cosa? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En cada miembro del cuerpo de Cristo, en cada miembro de la iglesia, el plan de Dios es manifestar el poder de su Espíritu para que tú y yo seamos transformados, metamorfos, cambiados, de gloria en gloria, hasta que se vaya formando en nosotros la preciosa imagen de Cristo Jesús, alabados en su nombre. Yo pregunto, ¿tiene Dios poder para hacer esto? ¿Sí o no? Evangelio por revelación. Efesios, capítulo número 3, versículo 3 al 6, Pablo presenta esto como un misterio. Efesios, capítulo 3, versículo 3 al 6, me gusta la Biblia, dice el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Y sigue diciendo, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi comprensión en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Sí, querido, usted y yo y ellos y ellas que nos están mirando en cualquier lugar del mundo, tienen derecho a través del Evangelio por revelación, a través de Cristo Jesús a ser parte de la familia de Dios y derecho de entrada en la patria celestial. Alabado sea el nombre de Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 26 y 27, Pablo declara lo siguiente, Colosenses 1, 26 y 27, me gusta la coherencia de la Biblia, dice el verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer y añade las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando el apóstol Pablo se encontró con Cristo, aunque era un rabino judío, aunque tenía vastísimo conocimiento de la palabra de Dios, aunque tenía todo el background, todo su resumen, tenía toda su experiencia, finalmente él presenta su testimonio después de su encuentro con Cristo. Filipenses, capítulo 3, miren lo que dice Pablo, versículo número 9, Filipenses 3, 9, querido, querida, cuando experimente esa relación con Cristo, cuando tengas tu encuentro con Cristo, las palabras de Pablo tendrán más sentido en tu vida. El apóstol Pablo dijo, Filipenses, capítulo 3, versículo 7 al 9, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente, dice él, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, como dice ahora, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, alabado sea el nombre de Dios. Cuando el Señor Jesús se encuentra con Pablo y Pablo le pregunta ¿quién eres? y el Señor Jesús se identifica y le dice ¿quién es? entonces ocurre una experiencia maravillosa Hechos capítulo 9 el Señor Jesús le dice ve a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer mientras Pablo va a la ciudad el Señor Jesús va y dialoga con Ananías y después que termina su diálogo con Ananías entonces Ananías viene para tener la entrevista con Pablo me gusta porque cuando Jesús le habla a Ananías y le dice mira Ananías hay una persona en la calle que se llama Tal allí hay un tipo que está orando y ve cuando tú llegas y le pones las manos y entonces Ananías se pone y dice ¿qué pasa aquí Señor? versículo 10 capítulo 9 versículo 10 había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió eme aquí Señor y el Señor le dijo levántate ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista una pregunta para usted ¿está hablando Cristo con Ananías sí o no? ¿conocí a Ananías a Cristo sí o no? y sigue diciendo entonces Ananías respondió Señor he oído de muchos acerca de este hombre ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre y yo te pregunto a ti querido y querida ¿te gustaría escuchar de los labios de Jesús estas palabras que tú eres instrumento escogido de Él? si a ti te gustaría ser un instrumento escogido de Jesús ponte en pie conmigo en este momento el Señor quiere salvar esta humanidad el Señor necesita embajadores el Señor necesita personas que le ayuden dice la Biblia fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y dice la Biblia y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose ¿qué dice la Biblia? fue bautizado alabado sea el nombre de Dios cuando Pablo fue bautizado dice la Biblia inmediatamente me gustan los verbos que aparecen aquí versículo 20 enseguida ¿qué cosa dice? predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios alabado sea el nombre de Dios recuerdan la samaritana cuando se encontró con Jesús en el pozo de Jacob ¿se acuerdan o no se acuerdan? recibió la samaritana el agua de vida dejó o no dejó el cántaro allí en el pozo y salió corriendo para la ciudad ¿sí o no? ¿qué hizo inmediatamente en la ciudad? predicó acerca de Cristo Jesús ¿y qué hicieron los samaritanos? le creyeron y vinieron al pozo de Jacob mi pregunta para ti querido querida ¿te gustaría ser el embajador de Dios? la embajadora de Dios ¿te gustaría ser el Pablo moderno? ¿te gustaría ser la Paulina moderna? ¿te gustaría que el Santo Espíritu repose en tu vida y a través de ti miles de personas alcanzan salvación y vida eterna? si tu respuesta es sí levanta la mano conmigo alabado es el nombre de Dios el tiempo es corto necesitamos alinearnos con el Señor hoy tenemos una linda y maravillosa experiencia similar a la experiencia que tuvimos anoche en un instante un grupo de pastores estarán presentando almas para Cristo Jesús y llevando esos nombres al libro de la vida a través del Santo Bautismo cuando Pablo es bautizado Pablo reconoce que no es bautizado porque él entendió un conjunto de doctrinas no Pablo enseña y presenta que él decidió hacer todo lo que Cristo le dijera porque tuvo un encuentro con Cristo Jesús y desde ese momento que fue bautizado la vida de Pablo fue completamente cambiada empezó a predicar en Damasco intentaron quitarle la vida lo bajan por el muro se va a Arabia y dura tres años en Arabia y él dice que en esos tres años en Arabia tiene un encuentro maravilloso con Jesús Galatas capítulo 1 versículo 11 y 12 y entonces recibe de Jesús el conocimiento necesario para presentar su evangelio en el libro de Galatas en el capítulo 3 el apóstol Pablo nos presenta el valor del santo bautismo cuando una persona es bautizada como él lo fue cuando una persona es bautizada como manda la Biblia Galatas capítulo 3 versículo 27 dice el apóstol porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo que dice ahora de Cristo estáis revestidos alabados el nombre de Dios alguien escribió no debe preocuparnos lo que Dios piensa de nosotros pero tampoco debe inquietarnos lo que Cristo piensa de nosotros y dice el pensamiento sino que debe ocuparnos lo que Dios piensa de Cristo quien es nuestro sustituto y yo digo alabados el nombre de Dios cuando Cristo fue bautizado se oyó una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en que mi alma toma contentamiento a él oí en el monte de la transfiguración se oyó la misma voz la misma frase y aquí este es mi hijo amado en que mi alma toma contentamiento a él oí cuando una persona se bautiza cuando una persona da el paso del santo bautismo como establece Jesús como establece la Biblia entonces ese nombre registrado en el libro de la vida esa persona Efesios capítulo 2 versículo 19 pasa a ser parte y miembro de la familia de Dios y entonces el santo espíritu viene a esa vida y le constituye y le transforma y le convierte en un representante del cielo para llevar el evangelio de la reconciliación a todos los seres humanos como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en el nombre de Cristo reconciliaos con Dios alabado sea el nombre de Dios esta noche hay un grupo de personas que han decidido reconciliarse con Dios hay tres pastores número uno el pastor Jaime Mendoza número dos el pastor Carlos Baena y número tres el pastor Elir Ramírez el pastor Jaime Mendoza bautizará a Noemí Cabañas Hernández el pastor Carlos Baena bautizará a Alejandra Vázquez Nava y el pastor Elir Ramírez bautizará a Josué Escobedo Vázquez le ruego en este momento cierren sus ojos y oremos a Dios su bendición sobre este acto bautismal querido Padre Celestial fiel a los santos principios establecidos en su palabra fiel a las doctrinas presentadas por la Iglesia Adventista del séptimo día hoy estos pastores bautizarán a estas tres personas para que sus nombres sean registrados en el libro de la vida que desde hoy Señor sus cuerpos sean templos para el Espíritu Santo que desde hoy sean bautizados y vestidos con la justicia de Cristo Jesús que desde hoy sean conocidos y reconocidos como hijos e hijas del Altísimo miembros de su familia y herederos del Reino de los Cielos para que estas bendiciones le alcancen estos pastores le bautizan en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Amén Señor Jesús Amén El Pastor Jaime Mendoza bautizará Aide Suri Oded Pérez Loza y el Pastor Carlos Baena bautizará Aide Márquez Mora Les invito a cerrar sus ojos y oremos a nuestro Dios Querido Padre Celestial Fiel a las doctrinas establecidas en su palabra la Santa Biblia y conforme a los principios enseñados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en esta hora estos pastores que han sido mencionados bautizarán a estos nombres que han sido leídos para que tengan parte en el Reino de los Cielos sus nombres sean registrados en el Libro de la Vida sean ungidos y ungidas del Espíritu Santo y tengan derecho de entrada en la Patria Celestial Querido Señor que desde hoy el Santo Espíritu tome estas vidas las cambie y las transforme convirtiéndola en personas arrepentidas y que a través de ellos y ellas el carácter precioso de Cristo se pueda dar a conocer e inspirar a otros para entregarse a nuestro Señor Cristo Jesús para que estas bendiciones le alcancen y tengan derecho de entrada en la Patria Celestial como ministros del Evangelio son bautizados en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Amén Señor Jesús Amén Cuando el apóstol Pablo comenzó a dar su testimonio lo primero que hizo Cristo fue después de salir de Damasco se fue a Arabia y el dice Galatas capítulo 1 versículo 11 y 12 algo sumamente impresionante no solo me encontré con Cristo rumbo a Damasco sino que ahora dice Pablo capítulo 1 versículo 11 y 12 Galatas Mas os hago saber hermanos que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de quien dice por revelación de Jesucristo y yo le hago una pregunta el mismo Pablo fue alcanzado por Cristo Jesús si o no si señor el mismo Pablo fue cambiado y transformado por Cristo Jesús si o no si señor así que la vida tuya y la vida mía tienen que ser cambiadas y transformadas por Cristo Jesús hace 34 años me encontré con Jesús hace 34 años camino con él hace 34 años viajamos por muchos lugares hace 34 años cambió toda la vida y todo el futuro de mi vida en mi mente había un cuadro un médico una familia una vida tranquila en la mente de Cristo había otro cuadro un predicador un viajero itinerante una persona que va por todas partes y doy gloria a Dios que en su amor su bondad su gracia y misericordia aquel día glorioso a mis 19 años le dije sí a Cristo Jesús y aquel día glorioso 30 de junio de 1979 el pastor Abraham Hidalgo me llevó suave y dulcemente bajo las aguas bautismales para volver a nacer para la gloria de Cristo Jesús mi pregunta para ti en este momento querido necesitas tú nacer de nuevo sí o no sí o no necesitamos ser arrepentidos sí o no yo quiero la mano arriba de todos esos que saben que necesitan esa experiencia no tengan ningún temor de levantar tu mano delante del Señor no tengan ningún temor de entregarle tu vida a Cristo Jesús yo quiero orar especialmente por todos aquellos y aquellas que saben que en algún momento de su vida tienen que ser bautizados para recibir así salvación y vida eterna ser ungidos del Espíritu y convertirse entonces en los embajadores y embajadoras del cielo si tú eres una de esas personas levanta la mano conmigo todos aquellos que saben que tienen que ser bautizados en algún momento vengan conmigo aquí al frente pasen al frente por favor mientras Jesse camina para interpretar una pieza musical vayan pasando aquí al frente por favor todos aquellos y aquellas que saben que en algún momento de su vida tienen que ser bautizados vengan al frente con su servidor adelante sin ningún temor y quiero que se pongan enfrente y miren al público párense aquí enfrente y miren de frente a las cámaras no hay que temer ni avergonzarse de pertenecer a Cristo Jesús no hay que esconderse del mundo ni de nadie cuando nosotros decidimos ser parte del cuerpo de Cristo adelante y a los hermanos y hermanas le voy a pedir un favor en lugar de estar de curiosos cierren sus ojos y pónganse a orar por esas almas que están luchando por esas almas que el Espíritu quiere atraer déjense de curiosos cierren sus ojos inclinen sus cabezas y pongan su ayuda al Santo Espíritu que trabaja en esos corazones cierren sus ojos hermano querido y pónganse a orar por ese amigo por esa amiga por esa persona que hoy debe entregarse a Cristo Jesús ore acompáñenme en oración para que los ángeles puedan batir sus alas y este lugar se llene de luz y el Espíritu encuentre acceso a cada mente presente o a cada mente que escucha ese mensaje en cualquier lugar de la tierra mientras Jesse canta oremos para que esas personas entreguen su vida a Cristo Jesús adelante Jesse guardas en tu corazón lo que nadie entenderá una solución no puedes encontrar de fingirte cansar bajo las estrellas es tan grande el mundo más solo estás mi padre mi padre sufriendo tu dolor mi padre está llorando junto a ti no corres pues de ella más él te ama tanto junto a ti mi padre está nada puedes esconder para que huir de Dios pues él mira tu aflicción y aunque nadie entienda o nadie en vuestro interés a tu lado estará puedes confiar mi padre está sufriendo tu dolor mi padre está llorando llorando junto a ti no corras pues de ella más él te ama tanto junto a ti mi padre está junto a ti mi padre está junto a ti junto a ti mi padre internet, la televisión o la radio, escuchan los mensajes en cualquier lugar del mundo. Y contaba cómo algunos escriben sus correos, diciéndonos cómo se entregaron al Señor. Cuando bajé de la plataforma vino una dama con uno de los niños, tenía el rostro lleno de lágrimas y me dice, pastor, yo vengo de otra ciudad muy distante, solo para darle las gracias porque un día estaba mirando a través de la televisión uno de sus temas y tomé la decisión de entregarme a Cristo Jesús y ya mi hijo y yo fuimos bautizados para la gloria de Dios. Mi corazón se llenó de gozo al viajar tanto e ir de aquí para allá y de allá para allá. Siempre le pido a Dios, Señor, que en cualquier lugar que vayamos, su Espíritu Santo, Padre amado, encuentre lugar en cada corazón y que ninguna de esas almas por las que usted murió y pagó un precio tan alto, se pierdan, Señor, que puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. Que en mi vida no haya nada que les impida entregarse a usted, que su Santo Espíritu pueda hallar acceso a sus corazones. Y yo te pido a ti, querido o querida, presente o allá donde quiera que nos esté oyendo o esté mirando esta programación, a ti te pido, en el nombre de Jesucristo. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de entregarse al Señor, hoy es el día de decirle sí a Jesús para que el Señor Jesús te unja con su Santo Espíritu. Si hay alguna persona más que sabe que debe estar aquí al frente, te desafío, querido o querida, demuéstrale al mundo, no sólo a los presentes, sino a todo el mundo, que has decidido hoy entregarte a Cristo Jesús. Sal de ese montón y pásate al frente y preséntate aquí en medio para que todo el mundo vea que has decidido tu vida para Cristo Jesús. ¿Hay alguien más que debe pasar al frente? A mí no me gusta esa cuestión de psicología. Usted pasa o usted no pasa. Si tiene vergüenza, entonces manténgase en pie donde usted está, diciendo así, Señor, desde aquí, sin que me vean, yo pongo mi vida en sus manos y yo me entrego a Cristo Jesús. ¿Le parece bien ahora si nos colocamos en pie para que unidos agradezcamos a Dios por la reunión de este día, por las personas que fueron bautizadas, por las personas que han pasado al frente? ¿Hay entre nosotros amigos, familiares de las personas que han pasado al frente? ¿Pueden levantar su mano? Yo les pregunto, ¿es un día de gozo o no es un día de gozo? ¿Es un día de victoria o no es un día de victoria? Si usted es un amigo o un familiar de los que han pasado al frente, venga, acompáñele. Esté a su lado, porque hoy es el día más importante de su vida. Hoy significa salvación y vida eterna. Mientras ustedes pasan, voy a pedir al Pastor Cipriano si nos acompaña, por favor, venga aquí arriba con nosotros. A ver si me le dan un micrófono al Pastor Cipriano. Acompaña a la persona, a su familiar, su amigo, su hijo, su madre, su hermano. Hoy es el día más importante en la vida de estas personas. Hoy han decidido entregarse en las manos de Cristo Jesús. Hoy han decidido prepararse para tener el derecho de entrada en la Patria Celestial. Alabados en el nombre de Dios. Mientras nos preparamos para la oración, voy a pedir al Pastor Cipriano lo siguiente. Pastor, voy a pedirle a usted que ore por toda esta congregación que nos acompaña y que ore también por todos los amigos y amigas que nos siguen, hermanos y hermanas, a través de la televisión, la internet o la radio, en cualquier lugar del mundo. Mientras usted ora por todos ellos, en una manera ajustada y apretada, de forma breve, yo voy a orar por ellos y así completamos el horario del programa. Oramos, por favor. Adelante, Pastor. Oremos, querido Padre, ante ti están todos tus hijos, no solamente en este lugar, en este recinto sagrado, sino en toda la paz de la tierra. Todos los que están escuchando y viendo la transmisión, permite, oh Dios, que ellos sean alcanzados por ti. Úngelos con el poder del Santo Espíritu. Jesús. Llámalos para que ellos estén contigo muy pronto en el reino de los cielos. Y los que estamos aquí, querido Dios, llénalos de tu amor y de tu Santo Espíritu y conságranos para ti. Querido Padre Celestial, agradecemos infinitamente su presencia en este lugar. De una manera especial presentamos ante usted a estos hijos e hijas suyos que han pasado al frente. Que el Santo Espíritu repose en sus vidas desde ahora y para siempre. Y que muy pronto, a través del Santo Bautismo, sus nombres sean registrados en el Libro de la Vida. Es nuestro anhelo y oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis amigos, Dios les guarde. Tengo entendido que deben pasar aquí a la derecha, donde ellos registrarán sus nombres y les tomarán en cuenta. Quiero pedir a Amigo Johnny y Dalia, adelante. Alabamos a Dios por estas decisiones. Alabado sea su santo nombre. La serie Transformados por su Espíritu. Escuchado el tema número 3. En la próxima ocasión vamos a tener el tema número 4. ¿Cuál es el título del tema número 4, Dalia? Bueno, el siguiente tema es el Evangelio como Tradición Doctrinal. El Evangelio como Tradición Doctrinal. Y le invitamos a cada uno de ustedes que sintonicen su canal 3ABN Latino para disfrutar de esta campaña de la comodidad de su casa o alguna iglesia local o algún grupo de hogar. Si usted ha hecho una decisión en su hogar, queremos escuchar y alabar a Dios por esa decisión. Le invitamos a llamar a 3ABN Latino. Le invitamos a escribir a nuestro correo electrónico latino arroba 3ABN punto org. Latino arroba 3ABN punto org. Deseamos alabar a Dios por su decisión. Si este mensaje le ha impactado, queremos alabar a Dios y les invitamos a escribir. Les invitamos también a continuar con nosotros en la serie Transformados por su Espíritu. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.